Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra, Abraham en la buena música y contentos, porque hoy es un día precioso. Muchas gracias Padre del Cielo por habernos permitido conocer a tu Hijo Jesucristo, sí, conocerlo y saber que por Él podemos ir a ti Padre y podemos llamarte a ti Padre del Cielo. Estamos muy agradecidos de que su Hijo Jesús nos haya enseñado a decir con Él, en Él y por Él, Padre nuestro que estás en el Cielo, sí, en Él, con Él y por Él. Podemos decirte a ti Padre, 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 estamos a tu disposición, queremos recibir los besos que tú quieres darnos y que nosotros hemos sido muy esquivos y no hemos permitido esos besos. Pero ahora estamos a la disposición, Señor, sus besos para nosotros, para entender y comprender el inmenso amor que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, ven sobre nosotros para que podamos entender ese inmenso amor. Muchas gracias. Gracias por el amor que tiene por la señora Isidra. Pase adelante, mi amor. ¿Cómo están queridos residentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Un saludo muy cariñoso a todos ustedes. El deseo grande de que podamos abrir nuestros oídos para saber escuchar la voz de Dios, el Señor que nos manda que le escuchemos, escucha, escucha. Es el deseo del Señor que nosotros podamos escuchar, porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, esa es la que viene a transformar cada una de nuestras vidas. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios, así que nos ponemos en esa disposición, pidiéndole al Señor su gracia, su amor y su bendición para estar atentos a lo que el Señor quiere hablarnos hoy a cada uno de nuestros corazones y que eso nos lleve a un cambio de cada una de nuestras vidas. Cambien su manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. Así que sean bienvenidos todos ustedes a este programa. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Dios mío, Señor, cuántas cosas nosotros necesitamos tener, experiencias fuertes del Señor. ¿Cómo hacemos nosotros para encontrarnos con gente como, con esos hombres y esos antiguos que marcaron diferencia? Y si, no sé si te acuerdas de ese José, José, sí, sí, José, José, el, 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 el... ¿De la esquina, no? No, no. Gracias, mi amor. Sí, el de la esquina, no, ese del Antiguo Testamento. El, el, el hijo de, el hijo de, ay, Señor Jesús, ¿cómo se llama Abraham? Jacob, el hijo de Jacob. ¿Cómo ese niño aprendió desde niño a, a saber cosas como, como, imagínese usted, que me, que me puse a, a marcar y cuando marco y remarco en mi Biblia? Y duró dos años, duró dos años. Tú sabes que le, le dio la profecía a, al copero y al, y al panadero. Y bueno, una profecía muy buena y la otra muy triste, de verdad. Entonces, ¿en qué iba a acabar el panadero? Y esas profecías se cumplieron cuando ella la dijo. Y usted sabe, pasaron dos años, dos años, José, en la cárcel todavía, cuando el copero se acordó, porque tú sabes que las cosas buenas no nos acordamos muy, muy rápido, ¿no? Se nos olvidan. Y Dios actuó en nosotros y se nos olvida. Entonces, pasaron dos años para recordar ese momento. Y saben una cosa, Dios mío, Señor Jesús, para, porque Dios quería realmente que este José esperara el tiempo, la prudencia, la oración, la fidelidad, la gracia, de poder saber que Dios tenía para José cosas muy extraordinarias. Así mismo, para usted que está escuchando en este momento, Dios tiene para ser, tienes que esperar el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios, Isidia? El Kairos. Ah, el Kairos. El tiempo de Dios se le llama Kairos. Dios tiene un tiempo especial para cada uno de nosotros, para cada una de las cosas. Dios, de verdad, es Dios. Y el Dios es el perfecto orden. Recordemos que es el orden establecido. Él es el que es bien ordenado y por eso, por él podemos nosotros y con él podemos nosotros también aprender a tener ese orden, equilibrio, tanto en nuestras emociones, sentimientos, en todo, cuántos somos y tenemos. Tener orden y saber que todo tiene su tiempo especial y saber esperar en el tiempo de Dios. ¿Cómo sería el estremecimiento del copero cuando encontró esa profecía y se la escuchó y sabía que era una profecía de Dios y que él iba a volver nuevamente al sitio, al puesto que tenía, a la jerarquía que tenía? Uy, pero qué cosa tan tremenda somos los humanos. Se nos olvidan los momentos especiales que Dios ha tenido con nosotros. Se nos olvida cuando Dios nos habla. Se nos olvida, no entendemos. Y dígame, pasaron dos años, Dios mío, significa, pero dos años de fidelidad. Oye, Isidra, fidelidad de José para estar en oración y saber que el Señor lo que dices lo cumple. Lo que él dice lo hace y lo que él dice lo ejecuta. Entonces, no es como nosotros que prometemos cosas y a la larga no cumplimos ni con nosotros mismos. Pero sin embargo, Dios sí que es fiel en lo que dice y lo que por eso sabemos que lo que él dice lo hace y lo que él dice lo ejecuta. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor sabemos esperar porque todos los miedos que nos oprimen quedan inoperantes, inactivos. Y entonces comenzamos a tener la gracia de poder tararear las promesas del Señor mía son. Las promesas del Señor mía son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mía son. Entonces, las promesas. Yo puedo esperar para que las promesas se hagan efectivas en mí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, como José, durar dos años en espera de lo que el Señor, a través de la boca de José, había proclamado para el copero. Y para el panadero, la tragedia, Dios mío. Porque, Dios mío, Señor Jesús, ¿qué necesitamos nosotros pedir? La misericordia de Dios y estar en comunión con Dios. Por eso les recomiendo muchísimo que nosotros estemos meditando el rosario de los dolorosos. ¿Por qué? Porque entramos en el dolor del Señor y salimos del dolor nuestro, de la preocupación nuestra. Y comenzamos a tener la experiencia de ver a Jesús. Imagínense el primer misterio. ¿Cómo se llama el primer misterio? De los misterios de la oración de Jesús en el huerto. ¿Cómo Jesús, para empezar, en todo acto de la gran enseñanza, verdad? Siempre Jesús lo vamos a encontrar orando. Y especialmente en esa noche, cuando ya había llegado el momento, le dije a los discípulos, siento en mi alma una tristeza de muerte. Y se retira justamente a orar, porque todos tenemos que esperarlo. Y poner toda nuestra confianza en el Señor y así va a ser más fácil o más llevadera la situación. Porque como nos dice el Señor, conmigo la carga es ligera y el yugo es liviano. O la carga es liviana y el yugo es ligero. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para saber esperar en el Señor? Dios mío, si no se está en comunión con el Señor, no se encuentra el Señor dormido. Y qué decepción para el Señor. Están durmiendo, no han podido velar ni siquiera una hora. Ni siquiera una hora. Dios mío, Señor. Y eso no pasa a menudo, ¿no? De esa manera somos. Y entonces, colega que me está escuchando, necesitamos nosotros tener la experiencia de estar en comunión con el Señor para que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros y podamos entender, comprender, entender, comprender el inmenso amor de Dios en cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Por eso, San Pablo tiene una experiencia fuerte del encuentro con Jesucristo. Y toda su teoría, y todo su conocimiento, y toda su jactancia de la escuela de Gamaliel. Yo soy de la escuela de Gamaliel. Todo eso queda inoperante. Y entonces comienza a entrar en la dimensión del sacrificio. Por eso, San Pablo pudo, esos latigazos, ¿cuánto es? 39 latigazos los recibió el Señor, los San Pablo los recibió. Y con la ilustración de saber que Jesucristo era el que le había enseñado y que en Cristo todo lo puedo, pues, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en Él, con Él y por Él, nosotros podemos vivir una experiencia fuerte del Señor. Y sobre todo, esa parte, la fidelidad. La podemos aprender del Señor porque de verdad que Él fue fiel a hacer la voluntad del Padre. Porque eso fue lo que Él, desde un principio, Jesús nos enseña. A ser fiel al Padre. Y todo lo que Él hacía, lo hacía con ese propósito de alcanzar y ser fiel a lo que el Padre le había encomendado. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Radio Natividad proclamando la paz de Dios al mundo entero. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Bueno, ¿cómo nosotros podemos entender cosas extraordinarias? ¿Cómo podemos estar con el Señor? ¿Cómo podemos esperar nosotros que Dios va a actuar en cada uno de nosotros? ¿Por qué? Porque vamos a aprender que las promesas del Señor mía son las promesas. ¿Cómo poder entender eso? ¿Cómo aprender de esos grandes hombres que fueron capaces de ser fieles y llegar hasta los últimos momentos? Por eso yo les invito y permítanme decirles a ustedes que ahí los jueves tenemos en la carrera 10, los jueves a las 4 de la tarde tenemos la oportunidad de aprender a estar con Él. ¿Cómo es eso? El A, B, C. El Señor Jesucristo nos enseñó a que nos hagamos como niños. Y los niños de 40, de 50, de 60, de 20, van precisamente a la escuelita para hacerse como niños. Y ustedes y yo aprendemos a decir a estar con Él. ¿Y cómo aprendemos a estar con Él? Con el A, B, C. El problema es que nosotros queremos estar en el C y queremos pasar al C. Pero no, son etapas muy importantes que tenemos que aprender. Por eso les invito. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una manifestación sobrenatural de sentirnos orgullosos. Se siente orgulloso de tener a Dios por padre. Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de los malos, de las manos de sus enemigos. ¿Lo librará de qué? De las manos de sus enemigos. Por eso les... A ver, Isidro. Sí, por eso Carta a los Romanos nos dice, no sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de ser sabios. O sea, cuando se les estamos invitando a formar parte de esta escuelita bíblica, no es para presumir de la sabiduría. Es para justamente aprender cada una de las actitudes del Señor, porque estamos llamados a eso, ¿verdad? O sea, aprendan de mí, nos dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Porque de verdad que en nosotros el orgullo, la soberbia, el querer ser más que los demás, eso es algo que pulula en una forma tan tremenda en nuestro ser, porque eso justamente es el pecado en cada uno de nosotros. Y el Señor nos llama, no nos dice, aprendan de mí a hacer milagros, aprendan de mí a hacer esto, lo otro no, sino aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo entender y comprender en esa humildad y sencillez Jesús mismo siendo Dios, siendo de condición divina, no se aferró celoso a la igualdad con Dios, sino que se rebajó hasta llegar a ser uno de tantos. Y por eso Dios lo enalteció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Por eso queríamos compartir con ustedes hoy también la carta a los romanos en el capítulo 12. Las cartas de San Pablo son... Perdón, mi amor, capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, verso 12, ¿no? Porque es que de verdad uno aprende, estas cartas son tan extraordinarias. A mí me encanta, cualquiera de las cartas, y claro, le tengo un cariño muy especial, la carta a los efecios, hoy no he oído hablar de eso, pero todas las cartas tienen una gran enseñanza. Y en esta carta a los romanos, capítulo 5, verso 12 y siguiente, nos dice, vivan alegres por la esperanza que tienen, sopórtese con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. ¿Cómo, cómo? No dejen nunca, nunca de orar. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo y reciban bien a quienes los visitan. Uno, pues, siempre es en esa condición pecadora, siempre anda viéndole al otro el título, lo que es la supremacía, lo que lleva, lo que este o el otro, y el Señor nos manda justamente que hagamos nuestras las necesidades del pueblo santo y reciban bien a quienes lo visitan. Bendigan a quienes los persiguen y bendigan y no los maldigan. De verdad que las grandes enseñanzas del Señor, y por eso el Señor nos manda a amar, a perdonar, a ver a los demás como superiores a nosotros, no estar justamente viendo cómo nosotros podemos desquitarnos de alguna situación que hemos visto o que han hecho en contra nuestra, ¿no? Y usar la misma palabra para exhortar con esa... No, nuestra actitud tiene que ser una actitud de sumisión, de humildad, o sea, mirando siempre a Jesús. Recordemos la gran pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Por eso sufrimos tanto y llevamos y padecemos grandes enfermedades. ¿Por qué? Porque no queremos perdonar y el Señor nos manda siempre a perdonar las ofensas. Por grave y grande que sea la ofensa, no va a ser tan grande ni tan terrible la ofensa como la que se le hizo al Señor Jesús. Y sin embargo, el Señor desde la cruz que nos enseña, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gran actitud del Señor enseñando a que nosotros perdonemos, perdonar. El perdón es muy importante. Muchas veces no salimos de nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque hay odio, rencor y resentimiento dentro de cada uno de nosotros y eso nos hace un daño terrible, terrible, de verdad. Muchas, muchas enfermedades, la raíz de esas enfermedades son el odio, el rencor y el resentimiento. Y oramos, ¿cómo no? Oramos, pero resulta que nuestra oración nos pasa del techo para arriba. El Señor nos dice, cuando vayan a orar, perdonen. O sea, es una condición, una necesidad que nosotros tenemos de perdonar. Por eso, que no podemos, pidamosle al Señor que nos dé la gracia, porque todas las cosas buenas en cada uno de nosotros y el poder obedecer al Señor nos va a llevar a nosotros, la vamos a alcanzar, pero por la gracia divina. Por eso tenemos que suplicar al Señor que nos dé la gracia y sobre todo esta gracia de poder perdonar las ofensas, porque somos tan buenos para guardar odio, rencor y resentimiento y creer que eso es lo que lo perdone Dios. No, 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 no. Nosotros tenemos que perdonar, perdonar. Una actitud siempre de perdón. Enviar perdón o perdonar las ofensas. Y por grave que sea, tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia de poder siempre, siempre tener esta gran actitud de perdonar, porque somos nosotros los que vamos a salir ganando cuando nosotros perdonamos. Si no, vamos a sufrir más de lo que nosotros pensamos y creemos. ¿Por qué? Porque el odio, rencor y resentimiento, lo que trae es mucho dolor a nuestro corazón y no nos deja salir adelante y mucho menos recibir la sanación que nosotros necesitamos. Necesitamos pedir al Señor que nos dé la gracia de poder perdonar, porque perdonar es sanar. Alabanza más perdón igual sanación, nos dice, nos decía en un retiro del padre Roberto Di Grandi, ¿no? Nos enseñaba eso. Alabanza más perdón igual sanación. Alabar a Dios por las circunstancias que estamos viviendo y perdonar a la persona que nos haya causado cualquier dolor, sufrimiento, cualquier situación, perdonar. Siempre estar en esa actitud de perdón. Es más fácil cantar, Cristo rompe las cadenas. Es más fácil cantarlo que de verdad nosotros dejar que el Señor vaya. No podemos ir al tiempo pasado. No podemos porque estamos limitados y no podemos ir. Pero sí va el Espíritu Santo y desactiva el recuerdo doloroso y nos hace vivir el presente en alegría. ¿Cuál es el presente? En la alegría. ¿Por qué? Porque puedo dejar que el Señor, que el canto ese se haga efectivo en nosotros. Cristo rompe las cadenas. Así que como dice la Carta a los Romanos en el capítulo 5, vamos a repetirlo. Así como un solo hombre entró el pecado en el mundo, así que como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, a ver, por el pecado entró la muerte, así la muerte llega a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de un solo, de uno solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han defordado sobre todos. Se han defordado sobre todos. Yo creo que si lo leemos de la palabra, de la palabra de Dios, lo estoy leyendo de... Del pan. Del pan. Pero esa necesidad de nosotros leer y releer, leer y releer, ¿para qué? para entender qué es lo que vamos a hacer en la escuelita, qué es lo que vamos a hacer. Hacernos como niños para repetir un texto y hacer que ese texto no quede en la mente, sino que quede en el corazón. Respira profundo y de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces, ahí tenemos nosotros una oportunidad de vivir la alegría de los hijos de Dios y poder tararear la palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Que realmente la palabra de Dios tiene ese poder intrínseco de penetrar en lo profundo de nuestro ser y transformar nuestro corazón. Por eso necesitamos urgentemente el ABC de la palabra. Háganse como niños y el reino de Dios vendrá a ustedes. Vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Y 95.7 FM en la zona norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Radio Natividad Más que una radio, una bendición Alabando a Dios en todo tiempo Este texto tiene que animar muchísimo, ¿verdad? Y son de los textos, por eso la fe viene por oír y oír la palabra de Dios Vamos a poner atención, capítulo 5, verso 12 y siguiente Dice así Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo Y por el pecado entró la muerte Y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo Aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés La muerte reinó solo los que pecaron Aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato Aunque, sin embargo, desde el retiempo de Adán Hasta de Moisés La muerte reinó sobre los que pecaron Aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato Como hizo Adán El cual fue figura de aquel que había de venir Figura de aquel que debía de venir Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado Pues por el delito de un solo hombre Muchos murieron Pero el don de Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre Jesucristo es mucho mayor y en bien de muchos El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios Pues por un solo pecado vino la condenación Pero el don de Dios a partir de muchos pecados Pero el don de Dios a partir de muchos pecados Hace justos a los hombres A los hombres Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre Con mayor razón aquellos a quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente Hace justos Reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre Jesucristo Jesucristo Jesucristo, palabra de Dios Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre Con mayor razón aquellos a quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente hace justos Reinarán en la nueva vida Reinarán en la vida nueva En la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres Así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres Así también el acto justo de Jesucristo Hace justo a todos los hombres para que tengan vida Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores Pero de la misma manera por la obediencia de un solo hombre Muchos serán hechos justos Por eso tenemos que de verdad creer en el Espíritu Santo Porque Él es el que viene a convencernos de que somos pecadores Eso no hay duda Somos pecadores Pero también el Espíritu Santo nos viene a convencer de justicia O sea, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros Y saber que el juicio ha sido ya dado Satanás ha sido sometido La muerte y el pecado fueron sometidos por el derramamiento de la sangre de Jesucristo Y la cruz La muerte de Jesús nos trae para nosotros libertad, salvación y vida eterna O sea, esa es la gran realidad Por eso necesitamos Para nosotros creer toda esta gran verdad que el Señor nos trae en su palabra Tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia del Espíritu Santo Para nosotros entender y comprender cuánto regalo de Dios para cada uno de nosotros A través de su Hijo Jesucristo Por eso Jesucristo es el que ha venido a salvar y a buscar lo que estaba perdido Así piensan, miren lo que dice Sabiduría capítulo 2 del versículo 21 en adelante Así piensan los malos Pero se equivocan Su propia maldad los ha vuelto ciegos No entienden los planes secretos de Dios Ni esperan que una vida santa tenga recompensa No creen que los inocentes recibirán su premio En verdad Dios creó al hombre para que no muriera ¿Qué? Que Dios creó al hombre para que no muriera Y lo hizo a imagen de su propio ser Sin embargo Por la envidia del diablo Entró la muerte en el mundo Y la sufren los que son del diablo Oye, tú sabes que del cielo Ese ángel que era hermosísimo, inteligente y bueno, muy especial ¿Qué sucedió? ¿Qué quiso hacer como Dios? ¿Y qué sucedió con eso? Que Dios no comparte La gloria con nadie Todo lo comparte Dios Todo, hasta su hijo amado lo compartió Lo dio Pero La gloria de Dios La gloria de Dios No Esa no Ahí no tiene Nadie entrada ¿Por qué? Porque Dios Fíjese que Jesucristo siendo Dios Toma la limitación del tiempo y el espacio Se hace uno como nosotros Uno en nosotros Llega hasta las últimas situaciones Se 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 ofreció como sacrificio Vivo, santo Ahí no había soberbia Como el ángel que venía del cielo Ese Había soberbia Y en esa soberbia pues Pasó A ser Ya Enjuiciado Y listo Porque no tuvo No tuvo No tuvo defensa ¿Por qué no tuvo defensa? Porque Quiso ser como Dios Entonces ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender? Comprender Dios creó al hombre para que no muriera Y lo hizo a imagen de su propio ser ¿Lo hizo qué? Imagen de su propio ser Sin embargo Por la envidia del diablo Entró la muerte en el mundo Y la sufren Los que Del diablo son Por eso Misericordia Para que todos nosotros Podamos tener La gracia de poder Esperar el momento ¿Cuánto tiempo pues Esperó José, mi amor? Bueno, dices Dos años Dos años Esperó Después que le profetizó Al Al Espíritu Santo A ver Al copero Al copero Y al panadero Lamentablemente Yo no sé cómo recibiría esa profecía El panadero Pero Dios mío Señor Saber que Iba A ser Condenado Por el mismo Rey A la muerte Pero el otro Iba A A recibir otra vez Nuevamente su trabajo Y entonces Dos años Ese hombre Disfrutando De esa profecía Y no se acordaba De quién le había dado la profecía Y a dónde le habían dado En circunstancias muy difíciles Preso Y todo eso Recibió la profecía A través de Del instrumento de Dios José Ahora José Si supo esperar Dos años Oiga ¿Cuánto? Dos años Dos años Esperando Esperando Y seguro que tarareando El canto Las promesas Del Señor Mía Son ¿Por qué? Porque De ahí Él iba a salir Fortalecido Porque estaba en oración ¿Para qué? Para Ser El primer ministro De la economía ¿Hasta dónde lo llevó el Señor? Hasta que se cumpliera Lo que De niño Le había profetizado A sus hermanos A sus hermanotes A sus hermanotes Que no pudieron entender Sus hermanotes Los hermanotes De José No pudieron entender Y por eso Querían matarlo Porque dígame Que Él Había soñado Que Que sus hermanos Se ponían A los Se arrodillaban Delante de él Eso no lo pudieron entender Y Pa Maneñapa Viene El Jacob Su papá Y le pone Una 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 capa Una ¿Cómo se llama? Una Una vestidura Muy bonita Ah, perdón Mi amor Una túnica Y entonces Ese niño Lo mandó Una túnica muy especial Javier No tenían costura Ajá Y una túnica muy especial Imagínese usted Y entonces le dice Ve Mijito Vaya A ver A sus hermanitos A ver A dónde están Y Lléveles esto Y tal cosa Y no sé qué Y entonces Cuando llegó Y el hermanito Muy contento Porque Iba de parte Del padre Ay Dios mío Y entonces Estos no pudieron Soportar La vestidura De De José Y qué sucedió Que vino la envidia El enemigo Empezó a trabajar Y cuando el enemigo Empieza a trabajar Trae muerte El ladrón Viene a robar Matar Y destruir Qué querían hacer Con su hermanito Querido De su niñez De su De su hermandad Del hijo De su papá Que su papá Lo haya vestido Tan bonito ¿Ah? No, 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 no Eso no Y Para más Para más Complemento Viene el niño Y le dice Ay, soñé Ay, quiero contarles Un sueño Soñé que Ustedes se ponían De rodillas Delante de mí Una profecía Una profecía que Muchos años después Se cumplió ¿Cuándo se cumplió? Cuando El señor Que sabe Que sabe Agradecer Los que esperan Los que esperan ¿Cómo es que dice el canto? Los que esperan Los que esperan Jesús Como las águilas Como las águilas Los que esperan Los que esperan ¿Y qué pasó? Pues Esperó dos años Porque le profetizó Al copero Y el copero Se acordó de eso Después de los dos años Pero eso fue suficiente Porque Dios El tiempo de Dios Es ese precisamente Es perfecto Pero después Pero para los hermanos Si tuvieron que esperar Mucho más Para que el cumplimiento De ese sueño Lo pudieran ver ellos Cuando Cuando ellos estaban Llegó un escasez Muy grande en Egipto Y José Como era el administrador Pudo suplir La necesidad De su familia De sus hermanos Ajá Y qué sorpresa Pero cuánto Tuvo que esperar Ajá ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué sucedió? Nunca pensaron Que el ministro Que estaba hablando Perfecto Egipcio El idioma de Egipto Estaba hablando Ahí Y dando órdenes Y no sé qué cosa Y vestido Tan elegantemente Como primer ministro Y estaba atendiendo Una 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 atención Muy especial Para los que Para los que habían Ven llegado Y eran precisamente Sus hermanos Sus hermanos Entonces Hablando entre ellos mismos Recordaron en ese momento Y Y Y Y como Este Pudieron Hablar de su hermano Dígame Arrepentido Porque lo habían vendido Y todo lo demás Y hablando en ese Y por supuesto Cómo no le iba a entender Si era su hermano Y entonces En ese momento Una manifestación Del Señor Dios mío Señor Jesús Se cumplió Esa profecía Cuando descubrieron Que el primer ministro Era su hermano Porque Coye Dios mío Las cosas del Señor Son extraordinarias Y para eso Nosotros necesitamos Esperar ¿Cuánto esperó? Dos años ¿Cuánto esperó? Dos años ¿Cómo esperó? Diciendo cosas feas Lamentándose Llorando Acusando a los demás Etcétera No, no En oración En oración Y los que se humillan Delante de Dios Dios los premia Por eso necesitamos Entra a tu cuarto Cierra la puerta Ora al Padre Que está en el secreto Y el Padre Que está en el secreto Te premiará En público ¿Cómo te premia en público? Cuando tú comienzas A tener Una palabra Oiga Una palabra ¿Qué es lo que le decimos? ¿Qué contestamos Al sacerdote Cuando nos presenta A Jesús sacramentado? Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado del mundo ¿Qué contestamos Nosotros los feligreses? ¿Qué contestamos? Señor No soy digna De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar Una palabra Tuya bastará Para sanar No es la palabra Que tú sabes Es la palabra Que cuando tú Te haces como niño Entonces Entra En esa experiencia De que Hágase como niño Y el reino De Dios Vendrá a ustedes Esa palabra Viene a entrar En su corazón Y De la abundancia Del corazón Hablará la boca Con poder ¿Por qué? Porque hay una palabra Que quedó en su corazón No es su mente Que la Que la transfiguró Que la dañó Que la procesó Que la procesó Sino una palabra Que llegó al corazón Por eso De mi corazón Saldrán Manifestaciones Sobrenaturales Porque la palabra Del Señor Queda en mi corazón Y de la abundancia Del corazón Habla nuestra boca Nos vamos A una pausa Y Yo creo que ya nos vamos ¿No? No, que vamos a seguir Aleluya Gloria a Dios De verdad que esta carta De los romanos Y como toda la palabra De Dios Nos va a ayudar A cada uno de nosotros En nuestra fe Porque es que Nosotros necesitamos De verdad Oír la palabra de Dios Porque la fe viene por oír Y oír la palabra de Dios Pero no es la palabra Que nosotros muchas veces Leemos a 100 kilómetros por hora Una velocidad tal Que ni sabemos Nosotros mismos Lo que está diciendo No Es la palabra Que uno pueda Leer Despacio Y dejando Que esa palabra Penetre en nuestro corazón Y leyéndola Como lo que es Palabra divina Palabra que viene De Dios Que viene a transformar Cada uno de nuestros corazones Que viene a aumentar Nuestra fe Que viene a ser Una obra poderosa Dentro de cada uno De nosotros Porque es la palabra De Dios Que tiene ese poder De obrar Intrínseco Un poder intrínseco Que cambia y transforma Nuestro corazón Por eso necesitamos De verdad Ponerle atención A la palabra de Dios Y pedirle al Señor Que nos haga Así Los lectores De la palabra de Dios Pero no para Nosotros Jactarnos De que sabemos mucho Y que esto Y lo otro No, no Sino para que De verdad Nuestra fe Que es lo más importante Que nosotros Debemos tener Porque recuerda Que es una pregunta Del Señor Que nos dice Cuando venga El Hijo del Hombre Encontrará fe En la tierra Tremendo Tremenda pregunta Pero esa fe La va a encontrar El Señor En la medida Que nosotros Estemos en comunión Con Él A través de su palabra A través de la vida Sacramental A través del servicio A través de Esa búsqueda Constante y permanente Del Señor Para que así Cuando venga el Señor Encuentre fe En la tierra Porque tenemos Que ser instrumento Nosotros Personas de fe Pero a la vez También personas Que llevemos A otros Al camino del Señor Y llevemos A otras personas A creer A comprender A entender Los misterios Y designios de Dios Cuando están hablando Hay cosas Que uno Las capta Y yo las escribo Inmediatamente Porque yo sé Que ese momento Es del Espíritu Santo Yo escribí aquí Con letra imprenta Y bien grande Para que no se me olvidara Después viene La misión De evangelizar No se puede invertir Las funciones Porque se descritúa Por completo La visión pastoral De Jesús Entonces Cuando viene eso Cuando una palabra Cuando el Señor El sacerdote Nos presenta A Jesús sacramentado Y yo Escucho del sacerdote Este Oigan Este Es precisamente Lo que tiene en la mano Esa presencia De Jesús sacramentado Y real Más real La presencia Es más real Que la nuestra Amén Este Es A ver El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Yo no soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Entonces Esa palabra Es la misión De evangelizar Y no No se invierte No se va A desvirtuar En funciones Que no se Que desvirtúa El mensaje No, no Sino que vamos a ir A la misión pastoral De Jesús Y nos va a unir Algo muy bello Reconocer Delante de todos Nuestros hermanos De la fe De católica De que tenemos La diversidad De dones En la unidad En la unidad De diversidad Porque cada uno De nosotros Tenemos un estilo Muy propio Cada una Cada comunidad Tiene un estilo Muy propio Yo le doy gracias A Dios Porque Nos ha permitido A nosotros Ser testigos De Testigos Y fundadores Con el hermano Mario Y con tantos hermanos Que hemos podido Vivir la alegría De De ver Vivida Verbo Y vida El verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros También nosotros Como la virgen Podemos darle carne Ahora claro Darle carne A la palabra De Dios Es quedar embarazado De la palabra De Dios Para dar a luz Con muchísimo dolor Lo que significa Perdonar nuestro pasado Y las personas Que nos hicieron daños Como perdonarlas Para liberarnos Del pasado Y comenzar El presente Y vivir el presente Y que podamos decir En el presente No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Y esa palabra Sanadora Me permite a mi Entender Y comprender Que De la abundancia Del corazón Hablará la boca Yo tengo que dejar Que la palabra Entre Para eso necesito El embarazo De la palabra De Dios El verbo El verbo El verbo Oigan El verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Eso no lo entendemos Con que A veces Por eso El evangelio De estos días Decía Mucho palabrerío Mucho ¿Cómo decían? ¿Se acuerdan? Mucho palabrerío Pero No dejamos Que Que sea El silencio Para que nosotros Podamos entrar En ese silencio ¿Y qué es el silencio? El silencio De la Virgen María Para que En un buen momento Tengamos una experiencia Tremenda Y podamos Tener el feedback Con nuestros hermanos En este caso El feedback Que tenía La Virgen María Con su prima Isabel La que no podía Tener hijos Está en el sexto mes Un Un mensaje Del ángel Para comprobarle Que lo que es imposible Para los hombres Para Dios Es posible Ese embarazo Vino En la vejez Cuando se imaginaba Zacarías Que él iba a tener En sus brazos Y iba a levantar Después de estar mudo Levantar a su hijo Y decir Este es el Este No Y tú pequeño niño Serás profeta del altísimo Llegarás primero que el señor Para preparar el camino Todo será por la tierna bondad De nuestro Dios Que nos trae el sol Que nace de lo alto Esa manifestación Que lo dijo Después de estar mudo Y que sorpresa Para todos los que estaban Escuchando al mudo Y con su niño levantado Dándole gracias a Dios Porque pudo Realmente Ver la gloria de Dios Ese profeta Ese hombre de Dios Que con su esposa Había pedido Ser Padre Ese es un regalo de Dios O sea que nos acabó el tiempo Así que le damos gracias Al señor Por este momento Le agradecemos al señor Y queremos saludar Al grupo de diáconos O sea que están Candidates a diáconos Es una experiencia hermosa Que está teniendo la diócesis Y formar un grupo de hombres Y bueno Estuvimos el fin de semana Con ellos Y también con el padre Juan Carlos El padre de Cordero ¿Cómo se llama? Fue el nombre Y bueno Todos los formadores De estos grupos De hombres Hombres Que han decidido Justamente Servir al señor Como diáconos Y están haciendo Su experiencia Y bueno Se dice Son candidatas A diáconos Así que el señor Los bendiga A cada uno de ellos Porque todos Pues siempre se acercan Ah yo los escucho Por Radio Natividad Yo los escucho Por Radio Natividad Así que un saludo Para cada uno de ellos Si queremos hacer Una encuesta De lo que significa Radio Natividad Dios mío Caramba Que bueno Que podemos entender Y comprender Lo que el señor Ha querido hacer En este también Fines de semana Cuando se ha estado Trabajando Para recaudar fondos Para muchas necesidades De la radio Porque oye La amistad Que vaya Y el real Que no se detenga Mis señores Porque tenemos Porque tenemos que estar Este Dar Y el dar Es precisamente Para la obra De Dios Recordemos que el señor Dice Ven y se os dará Una medida grande Apretada y rebosante Con lo que nosotros Damos No nos vamos a quedar Con las manos vacías El señor Nos va a dar Mucho más De lo que nosotros Estamos dando Por eso Seamos desprendidos Y pidamos al señor Que nos dé la capacidad De poder compartir De lo que tenemos Para una obra Tan especial Y tan extraordinaria Como Radio Natividad Así que nos vamos Tengan cuidado Tengan cuidado Con el alacrán Porque resulta Que hay gente Que mete las manos En el bolsillo Y la sacan rapidito Porque resulta Que tienen un alacrán Ahí Y entonces El alacrán Es el egoísmo La tacañería Y todo lo que significa Eso Que no hemos aprendido No podemos aprender Lo que dice Lucas 638 Den Y se os dará Una medida grande Aparetada Rebosante Con la medida Que midan Serán medidos Nos vamos Nos vamos Será hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta Con ustedes Que el señor Nos bendiga a todos Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Salía Y Sidera Habrán En buena música Nos vamos Escuchando Radio Natividad De Jerusalén 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 Gracias.